Hola que tal chicos, queridos, este país super de Demo con un video mas de Black Ops Nos vamos a Stockpile chicos Stockpile Y vamos a agarrar a Good to go Good to go Si señor Esto es Stockpile Con Black Ops Si señor Vamos a ver como nos va chicos Hey, no se los olvide suscribirse No, no, no le den like No, 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 no like, no quiero Solo suscríbanse Para mas videos como este Fuimos Stockpile Chao Chao Buen Evo, Joto Evo Hijo a la grampa Está golpeando a mis compañeros Está golpeando a mis compañeros Pero me lo quebre Ah no, no, no lo maté Pinche foto Joso Move Casi F*** Tanto F*** F*** Tanto Tanto Vamos Tanto No Tanto Tanto ah H H threat down I know Hostile UAV circling ết H H E H He H H I B E D ¡Destroyed! ¡R.C.X.D! ¡R.C.X.D! ¡R.C.X!D! 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 R.C.X.D! ¡R.C.X!D! ¡R.C.X!D! ¡Ah! ¡Suscribete! ¡El wounds! No, 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 no... ¡Ajax! ¡Kill! ¡Qué trórente! A límite de SWIMI, es importante ser atacante! ¡Qué vathi! ¡ МУЗЫКА ¡Cinche Madahaka! ¡Hijo de la gran! Madahaka Por ayudarnos, por tu Centrican Del orzo ¡Hole! ¡Dus! 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 ¡Cinche Madahaka! ¡Suscríbete al canal! 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 Miña Mantis Miña Mantis Miña Mantis I'm gonna die I'm gonna die Nice work Black Ops Bárbaro chupedge Chupedge Oh, except for you Bad, bad, chupich Chupichito, chupichito Oh 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 ¡Súper partida chicos! ¡Ey! ¡No se los olviden suscribirse! ¡Suscríbanse nada más! ¡Solo suscríbanse! ¡Esto es Vice Super Fimanos! ¡Súper partida no! ¿Le llegó o no le llegó? ¡Ja ja ja ja!